Yo me voy, tengo que partir, tú te quedas, sé que llorarás, por mi parte yo voy a sufrir, con el tiempo te podré olvidar y con el tiempo te olvidarás de mí. Nuestro amor, ya ves que es imposible y tú lo sabes, yo mismo que yo, son tonterías, a veces idioteces, nos dejamos llevar por el corazón y el corazón lucha con la mente. Pero nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amáramos, seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego, a todo el mundo le diría que te quiero. Nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amáramos, seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego, a todo el mundo le diría que te quiero. Piénsalo, no quiero hacerte daño y búscate un hombre que te quiera, porque yo tengo personas que me quieren, una mujer que se quedó llorando y si no vuelvo, me queda, se muere. Diviértete y sal con tus amigas, olvida todo que es bien para los dos, eres la estrella que gira en mi camino y no quisiera verte con el dolor, comprenderlo, son cosas de destino. Pero nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amáramos, seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego, a todo el mundo le diría que te quiero, a todo el mundo le diría que te quiero. Nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amáramos, seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego, a todo el mundo le diría que te quiero. Nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amáramos, seríamos el uno para el otro.